calaveritas y huesitos hola que tal goa ahí podrá darles de aca ni en pedo no a no no mira como cae ok llega el guarda ya si que llega si vino el viento 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 para velas no sé si está bien lo que estoy haciendo o si sirve de algo lo que estoy haciendo pero yo lo estoy haciendo en nadie se agarra verán plantar donde acampen centremes en 6 de remeter donde los campes ok a probar no o probar no sé si saldrá bien pero intentar me apagó esto esto me mandan re lejos podría estar y yo estoy yendo bien saca adelante es ahí esto tiene mala pinta no sé qué es banana tengo bananita bien entonces me gusta lo que estoy viendo barco nivel 5 lleva la pinta esto es bien la iros tanto nivel alto para mí es el nivel alto bueno a ver cómo funciona esto porque yo debería debería hacerle esplonder a esto no no sé a romper el orto puedo pedir ayuda para hacer esto y bueno lo voy a intentar me va a romper el orto todo soy mal eh voy a la mierda no me voy a la mierda no no me hacen no no puedo no puedo me reventan no 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 me voy a morir Y lo peor es que perdí todo, lo peor es que perdí todo ahora porque no puedo volver ahí a recuperarlo, ¿a dónde voy a volver? ¿Hay algo? ¿Hay loot acá? ¡Ojo! Todo esto hay adentro y me agarra todo. Pero ni lo pienses, no hay forma de marcar todo por favor, me voy a volver puto así, marcando y desmarcando como un boludo. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no? Me acabo de dar cuenta. El caché no es loot que hay en la zona. Es para acceder a tu carro, a tu baúl, ponele, donde guarda las cosas. Por eso hay una en todas las islas. ¿Y por eso no podía agarrar? Ok, ok, creo que ya entiendo. Pensando que te regalaban cosas y me pasó lo mismo. Básicamente. Básicamente. Mirá vos. Hola, ¿qué tal, doña? ¿Acabo de agarrar algo? Treasure Hunt. ¡Ojo! A ver. Esto, Treasure Hunt. A map direction of the treasure. A ver, a ver, a ver, a ver. Creo que conozco esto. Creo que es donde estoy. A ver, tengo que encontrar esto, es como una siluetita con una isleta ahí. Creo que la conozco. O sea, ¿no está por acá eso? Uh, no, no está por acá, no. Ni cagando, está por acá. Esto. Esto es. Es esto. Es esto, pero... ¿Y qué, cuándo, dónde, por qué, cómo, qué? ¿Acá tengo que ir? ¡Creo! Creo que es en el puerto. Creo que es en el puerto. Creo que es en el puerto. Ah, mirá. Es acá, sí. Es acá. Está bien, tenía que bajar al puerto y tengo que buscar ahora. Claro. En el puerto tengo que buscar la tortuga. Ok. Ok. Ah, me voy a dar. Queda, yo, un puerto. O me la salté y no la estoy viendo Pará, no entré acá Que no creo Porque Está el coso de este No creo que sea acá, ¿no? No, igual lo voy a agarrar ¿Está acá abajo? ¿Pero acá abajo? ¿Cómo volver? A ver No, no lo encuentro ¡Eh! 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 Hace un huequito con la mano Ok, me sirve Bueno, encontré algo, encontré algo ¡Uh! Copado el color, ¿eh? Le cambié el color a esta arpiola Ok, a ver Quiero probar algo ¡Uh! Está buenísimo el color Ok, lo que quería probar es esto, mirá ¡Ah! Mirá la cámara de este señor ¡Ah, mirá, se mueve, mirá! ¡Eh! 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 ¡Esa! Ah, pará Vos estás buscando una opinión de ¡Eh! 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 Acabo de le dar cañonazo de gratis ¡Eh! ¡Albert! ¿Qué tal? ¿Cómo va? Eh, soba, pará ¿Vos estabas buscando una opinión Respecto a si este era mejor que el otro O cómo lo veía con respecto a este? Ahora voy al Texas, Mati Justamente, lo quiero dejar para ir al Texas ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? A ver, no sé si yo puedo ganarle a esto ¡Sí, sí, le gano, le gano, le gano! ¡Uh! ¡Uh! ¡Le erré todo! Ahora, voy a bajar un poco el viento Vamos a tirar Ahora, ahora, ahora Esta es buena posición ¡Uh! ¡Esa fue buena! No sé por qué me están atacando estos barcos Yo sí Salí y de repente me empezó a la cara Tiro Está contra dos, no sé si puedo A ver, a uno sí lo mato Pero a dos no sé Lo bueno es que no me están pegando mucho No sé, es porque le están errando ¡Uh, esa fue buena! ¡Eh, eh! ¿Es decir que, eh? ¿Ese barco más rápido va a conseguir? ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Uh, para! ¡Háretelo tranquilo, eh! Dame un segundo Sí, en un momento delicado ¡Eh! Un momento de... De guerra ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Lo puedo agarrar! Voy Voy Estoy atrás, no me puedo atacar Y yo sí Ok, giro y lo agarro ¡Oh, tengo, 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 tengo! ¡Oh, oh! Voy a darle al otro ¿Dónde está el otro? Ya que me vinieron a buscarlo Voy a agarrar el lado ¿Dónde está el otro? Está ahí Voy ¿Quieres decir que Es Call and Bones Más rápido para conseguir... ¡Ah! ¿Puedo decirlo de los barcos? No, 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 no Nada que ver, eh Espera, tranqui Nada que ver Son dos juegos totalmente diferentes Tipo, no tiene nada que ver uno con el otro No, 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 no tiene nada que ver un juego con el otro ¡Uh! ¡Uh! Este se fue reventadísimo Es más, le doy un escopetazo Para, le doy el escopetazo Hacemos un giro brusco Este va a ser potente Este va a ser potente Este va a ser potente, eh No lo agarre, no agarre, no agarre Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo Voy a pegar un nitro Ahí lo agarre, lo agarre, lo agarre, lo agarre Ahí voy, eh Está corriendo, eh ¡Jue! Vení pa' acá Vení pa' acá ¡Está corriendo! Ahora, 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 ahora Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, es nuestro Bien Bien, nada así Bueno A ver No era la idea Porque yo solamente quería Quería mirar para irme al coso Pero Me vinieron a atacar Y dije, bueno, yo me defiendo Hemos hecho una buena cesao de calaveras y huesitos Siste Siste Y Siste